Hola, muy buenas tardes, agradecerles el haber acudido a nuestra sección número 6 de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Iniciamos con la orden del día, con el ejercicio de asistencia, siendo el día, perdón, martes 16 de abril, siendo las 3 con 57 minutos, el día 16 de abril damos inicio a la sección número 6 de la Comisión de Educación. Iniciamos con la orden del día, que es el ejercicio de asistencia y declaración del foro, la que está en la delatoria que va a estar presente, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña, Demetria Tejeda Melano y María Constitución Franco Lúcio. Siguiendo con la orden del día y existiendo un foro de nuestros integrantes de la Comisión, necesitando 3 de 5 que buscamos, tenemos como para dar continuidad a nuestra sección. El punto número 2 es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del profesor Armando Chacea, director de Educación, para facultar a la dependencia de promoción económica para que, primero, ejecute y coordine la adquisición de materiales y maquila de 20.108 uniformes escolares. En segundo momento, que dicha dependencia pueda exercer el presupuesto autorizado para dicho fin y tercero, la misma dependencia sea quien entregue el portal y modelo a la Dirección de Educación a los uniformes. Punto número 4, puntos vales. Punto número 5, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, favor de levantar su mano. Aprobado. De los asistentes. Entonces, como ya se les comentaba en el punto número 3, a solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de Educación, nos pide que se faculte a la dependencia de promoción económica para que sea ellos quien ejecuten y coordinen la adquisición de los materiales y maquila de los uniformes escolares. Les comento por qué. Porque esta partida y este proyecto y este programa está autorizado en la dirección de... Ah, ok, sí. Es en la dirección de Educación. Entonces, es un proyecto de Educación, es una partida que está dentro de Educación y ya se cuenta el recurso, el presupuesto asignado en esta partida. Entonces, ahorita es nada más facultad para que la dependencia de promoción económica sea quien faculte y ejecuta el recurso y para no estar triangulando y ellos lleven el control de todo este proyecto. No sé si alguien tenga alguna duda o quiere hacer alguna apostación. No, yo creo que es quien tiene que manejar el recurso, ya que ellos son los que van a manejar el proyecto y nada más entregarían el producto terminado de Educación para que Educación entonces en su momento lo reparte. Pero si quien va a estar pagando a costeos, a maquiladores, a todo, es promoción económica, pues es quien tiene que hacerse responsable del dinero. Por eso es muy factible que ellos lo... Para que usted traje o la verdad. Sí. Muy bien. Agradecerles y entonces quienes se le fueron a aprobar el punto expuesto, a favor de la verdad sumar. Aprobado por mi realidad. Agotado el punto número 3, nos pasamos al punto número 4 que se requiere a puntos varios, no sé si alguien tenga algún punto varios, de mi parte. Agotado el punto número 4, nos vamos a dar el punto número 5 que se requiere a la verdad. Agradecerles por que en base a todas sus actividades los traemos así contra reloj, pero siendo las 4 horas del día 16 de abril, damos por concluir a la sexta comisión de la edilicia de Educación, Innovación y Ciencia y Tecnología. Gracias.